hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal mundos no en este vídeo vamos a hablar de tres historias que son contadas por los usuarios en el internet esta usuaria cuenta que cuando ella era pequeña tenía alrededor de 6 o 7 años fue con su madre a visitar a su tía ella estaba aburrida como cualquier niña visitando a gente mayor en un asilo así que decidió ir a la segunda planta por su cuenta ella sola para jugar subió y se encontró con un gran balcón con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ella decidió que sería divertido girar debajo de las cortinas y luego caminar para que las cortinas el velo de las cortinas pegara con su cara cosas de niños ella comenta el problema era que esas cortinas estaban pegadas a la escalera y no había barandilla no había nada que hacer una dura caída por esas escaleras hubiera sido más que doloroso y a lo mejor mortal pero en ese tiempo era una niña y no pensó en las consecuencias simplemente quería jugar comenzó a girar de nuevo bajo las cortinas y sin poder ver nada empezó a andar caminar entonces sintió una mano que le agarraba la parte de atrás de la camiseta lo suficientemente fuerte para que ya no pudiera caminar de repente sintió otra mano muy diferente a la otra y tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara dejando ver que ella estaba justo en el borde de las escaleras a punto de caerse cuando se giró pensando en que había sido su madre o tía las que le habían ayudado vio que estaba sola en la habitación que no había nadie no había nada así que se asustó tanto que bajo las escaleras gritando fue entonces cuando la tía de su madre decidió contarle que hacía unos 80 años una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en el segundo piso nunca le hacía daño a nadie pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba la verdad que ella dice que le da las gracias por ayudarla y no dejar que se rompiera la cabeza o que pudiera haber muerto por aquellas escaleras pero ella simplemente era una niña y se asustó mucho esta historia la cuenta de unos chicos que bueno la abuela de unos amigos de ellos se fue de viaje y les pidió que comprobaran cómo estaba su perro un supuesto pastor alemán que era muy cariñoso que saltaría de alegría al verlos llegar ellos fueron hacia allí y para su sorpresa no había ningún perro que acudiese a la puerta ellos no creyeron que fuera raro y empezaron a buscarlo empezaron empezaron a llamarlo escucharon pasos corriendo por las escaleras así que pensaron que algún familiar podría estar allí y llamaron a la dueña para asegurarse pero ella afirmaba que no era posible escucharon más pasos esta vez subiendo por las escaleras y sugirieron llamar a la policía por si estuvieran robando pero un amigo le dijo que primero debían comprobarlo mientras iban hacia las escaleras escucharon una especie de campana y su amigo le explicó que el perro tenía una y que probablemente fuese él obviamente ellos tenían miedo pero cuando acabaron de subir a la segunda planta allí encontraron a jake el perro estaba temblando y muerto de miedo no consiguieron que se hubiese él sólo miraba las escaleras buscaron por toda la casa y no había nada ni nadie la abuela del amigo asegura que aquel día era su marido fallecido y que ella lo escucha todos los días caminar por la casa un usuario de la página reddit comentó que al principio de los años 90 él trabajó en un periódico semanal a tiempo parcial escribiendo anuncios la noche antes de entrar a trabajar él tuvo un sueño donde una señora le decía hola soy Mike Condal y bueno charlaban un rato cuando despertó se preguntó a sí mismo qué había sido eso era muy raro pero no le siguió dando importancia recordaba el apellido de la mujer de su sueño porque recordaba a un hombre anciano miembro de una comunidad que lo tenía no le conocía de nada pero el apellido era bastante raro e inusual cuando llegó a trabajar y comenzó a hacer tareas semanales tres hombres bastante serios entraron y quisieron hablar con el editor y el dueño se metieron en la oficina hablaron durante un rato y se fueron cuando su jefe salió a comentar lo que habían charlado y les ordenó que tenían que hacer un obituario sobre la esposa de harold conga llamada may casi le da un imparto él comenta yo no conocía esa señora ni siquiera sabía que harold estuviera casado fue algo realmente raro él comenta y cierra este post y bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así por favor dejar un like suscribirse si no lo están y nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundos nox hasta pronto